Para mí representaría todo Porque Aún no gano ninguna Así que después de tantos años Como bien dices de trabajo De entrega, porque al final A esto hay que entregarle todo Sería como el premio Tenerlo en la vitrina Por todos estos años de trabajo Bueno, sabemos lo que representa Ese equipo Entonces vamos a disfrutarlo Sería bueno, sería muy especial Podérselo ganar Y obviamente sería en su casa Entonces todo eso viste Sabemos que representamos a Cruz Azul Y como institución grande también Sabemos del poder que tenemos Y que le podemos hacer mucho daño Como una linda oportunidad Como bien dices Creo que tenemos Los mismos ceros a lo largo del torneo Entonces nosotros también tenemos Tenemos una buena defensiva Sabemos que es una final Obviamente ya todos los números Todas las estadísticas Vienen ahí Pero No creo que Que vaya por esa línea Tenemos dos finales Son más de 180 minutos Donde Donde todo puede pasar Donde nosotros vamos a A buscar Obviamente hacer goles Tenemos que marcar la diferencia Y lo vamos a hacer de esa manera Bueno A Malagón lo conozco Desde cuando iniciaba Cuando era Un juvenil todavía En Morelia Obviamente Ha mejorado bastante Creo que Hoy Es Bueno Va a ser el portero de la selección Ya le ha tocado Bastante recorrido Es un portero muy interesante Donde Obviamente Mi tarea Y mi trabajo Va a ser Ganarle Hacerle gol Pero Si sabemos Que Malagón viene Haciendo bien las cosas Es un buen amigo Pero bueno Ojalá que Le toque perder Haciendo bien las cosas